El Secretario Autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica ha presidido la visibilización de la campaña La Reconquista del Vidrio, una iniciativa que ha contado con la participación de 35 municipios de la Comunidad Valenciana y que ha permitido reciclar 218.601 kilogramos de envases de vidrio en 2022. Durante los últimos años Ecovidrio, la Consellería de Emergencia Climática y Transición Ecológica y los municipios participantes en la campaña La Reconquista del Vidrio vienen colaborando para reciclar el vidrio generado durante las fiestas de moros y cristianos. De este modo se está consiguiendo que las fiestas de moros y cristianos sean más sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Los ganadores del concurso entre municipios han sido las poblaciones de San Vicente del Raspeich, La Ollería y La Font de La Figuera. Roberto Fuentes, gerente de Ecovidrio en la zona, ha querido recordar durante el acto el origen de esta campaña y la gran acogida que ha tenido siempre. Pues han sido premiados los municipios de San Vicente del Raspeich, La Ollería y La Font de La Figuera, cada uno en la categoría en la que participaba. Adicionalmente la campaña con los educadores ambientales que durante los días de fiesta, dos días de fiesta en concreto, estaban visitando a cada una de las poblaciones, pues trataban de concienciar a las cávilas comparsas mediante los mensajes, la entrega de cubos para que se pueda hacer el reciclado y también la entrega de algún merchandising con el lema de la propia campaña. Desde Ecovidrio han avanzado también que durante este 2023 se volverá a poner en marcha la iniciativa. Y este año pues trataremos de eso, de superar las cifras del cierre de esta última campaña. Ojalá consigamos más de esas 35 poblaciones, consigamos más de esos 75.000 festeros que han participado y sobre todo pues consigamos incrementar las cifras de reciclado de vidrio que es de lo que se trata. Por su parte, Francisco José Candela, Secretario Autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha puesto en valor la importancia de iniciativas como estas en fechas en las que se genera este nivel de vidrio. La consellería a este tipo de campañas es vital, es vital porque permiten concienciar no solamente los resultados en volumen de recuperación, que yo creo que son muy importantes. Lo fundamental es que permiten concienciar a la ciudadanía también que en las actividades de ocio se puede ser responsable. Y ahí permite el concienciar que en momentos de ocio a nivel familiar, a nivel de amistades, pues se comparten momentos que si hay alguna dosis de introducir elementos de responsabilidad, como es el tema de la recuperación, yo creo que es totalmente importante. La iniciativa pretende inculcar a los ciudadanos y especialmente a las comparsas la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. En el concurso se establecen tres categorías, atendiendo al número de festeros de cada municipio. La población de cada categoría que más puntuación consiga respecto a los kilos de vidrio reciclado por festero y difusión de la misma recibirán un galardón conmemorativo fabricado en vidrio.